hola cómo están bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo hoy les voy a estar enseñando estas puntas que me estuve comprando por amazon muy muy económicas vienen todas estas puntas que les estoy enseñando trae este viene muy bien señalado para que es cada punta y este ahorita les voy a estar enseñando cómo la pueden las pueden utilizar y bueno les voy a estar mostrando nada más algunas puntas para que no se me hiciera muy muy largo el vídeo estas son las puntas que vienen miren que este vienen puntas de todo tipo a mí me gustó mucho este set la verdad que está súper completo y las puntas están muy muy buenas esta primera punta que yo les voy a estar enseñando nunca la había utilizado la había visto muchas muchas veces en algunos vídeos y este que la utilizan mucho para lo que sería la piel para suavizar la piel entonces es más o menos como un buffer pero pues en punta no para el drill entonces está bien padre yo la estuve utilizando en mi piel para poder este suavizar un poquito mi piel lo que sería la zona de cutícula por debajo de la uña y está bien padre deja la piel súper 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 suavecita y este se siente súper limpia no lastima no nada no se calienta yo la tengo a revoluciones medias entonces no es necesario utilizarla tan tan alta tan rápido este lo que sí es que se gasta bueno yo sentí no que se gasta muy rápido a lo mejor habría que estar comprando repuestos si lo van a utilizar en clientas muy este si le van a dar uso constante a lo mejor si habría que por ejemplo tener una para cada clienta por cuestiones de higiene o este comprar repuestos porque si sentí yo que se gasta un poco rápido no a lo mejor y no es tan así pero pues bueno es lo que yo en lo que yo vi como les digo nada más les voy a estar enseñando algunas de las puntas pero déjenme saber en los comentarios si quieren a lo mejor que les enseñe el resto de las puntas en algún live o en otro vídeo aparte díganme los comentarios que les gustaría si les interesaría otro vídeo de estas puntas que la verdad están súper buenísimas y como les digo muy económicas yo aquí la quise utilizar para disque yo no preparar la uña natural pero no no funciona nada más funciona para lo que sería la piel este quitar esos pellejitos y suavizar lo que sería pues la piel la piel seca que este que no se sienta así como muy porosa la piel para eso es esta punta y funciona súper bien y bueno les digo yo la compré en amazon me costó 9 dólares 9 dólares alrededor de 180 pesos o más o menos sí entonces pesos mexicanos muy económica está súper económica y también buenas las puntas yo no pensaba cuando lo ordené yo no pensaba que iban a estar tan buenas porque pues están muy baratas pero la verdad es que si me gustaron mucho aquí les voy a estar enseñando esta otra punta que es como una punta de seguridad yo tengo una misma punta pero en grano fino y esta es en grano mediano y la estuve utilizando para remover el gel semi permanente sobre mi uña natural y si si funciona solamente que si me vieron aquí salirme un poquito de cámara fue porque yo tenía muy bajito lo que serían las velocidades de mi drill entonces me di cuenta que ocupaba tenerlo un poco más recio las velocidades para que pudiera hacer su función entonces pues ya lo puse mi máquina tiene 12 velocidades lo estoy usando a velocidad 7 ni muy bajito pero tampoco muy muy alto entonces como ven se remueve el gel súper fácil muy rápido no batallé para nada no se calentó tiene mucho que ver que no la estoy dejando en un mismo lugar por mucho tiempo pero no se calentó este removió el gel súper facilísimo y muy muy rápido también estuve utilizando esta punta en acrílico y también remueve el acrílico súper bien entonces es ideal para remover gel semi permanente o esté en aquel acrílico entonces hay para que lo tomen en cuenta les digo si quieren una segunda parte de estas puntas o un vídeo live que les interese ver el resto de las puntas cómo es que funcionan díganmelo en los comentarios háganmelo saber y este yo así yo les puedo hacer ese videito ok para poderse los mostrar porque si no se me iba a hacer el vídeo muy largo pero la verdad es que están súper padres estas puntas me gustaron muchísimo muchísimo me gustaron son de buena calidad y muy económicas y no se tardan para nada me llegaron como en dos días entonces súper rapidísimo les voy a estar dejando el link aquí en la descripción para que pasen a checar los precios y otros productos que tiene esta tienda en amazon esta otra punta es muy parecida la punta 5 en 1 no es 5 en 1 pero es parecida más o menos su forma como como en forma de cono pero es una punta muy filosa entonces ideal para el acrílico para poder devastarlo para poder este adelgazarlo muy rápido como ven yo lo estoy utilizando y se remueve súper rápido lo único que me di cuenta y no sé por qué no lo arregle yo creo que estaba bien enfocada en el vídeo y en que se viera bien el vídeo y todo que no no preste mucha atención pero si logran apreciar como que la punta da unos pequeños golpecitos a la uña como que bota un poquito en la uña esto es porque la punta es muy filosa entonces cuando las puntas son son muy filosas la máquina se tiene que utilizar a una velocidad alta precisamente para eso para que no bote en la uña y que no vayamos a lastimar o que no se vea como que nada más mordida la uña para eso entonces yo lo tenía en velocidad 7 como les comenté con la punta anterior y con la punta anterior me funcionó súper bien esa velocidad pero aquí no me funcionó tanto porque estaba como muy despacio para el tipo de punta entonces tomen en cuenta eso porque la verdad que si si alcanzan a apreciar si se ve como la uña muy mordida de los pedazos que ahí alcanza como que a comer la punta pero este es solamente ajustar la velocidad de su máquina y listo aquí yo la estuve probando para adelgazar la punta o algunas veces nos llegan clientas o queremos hacer algún cambio de punta y con esta punta de drill súper facilísimo porque rebaja muy muy rápido miren este como es que rebaja es que tiene un filo pues muy abrasivo entonces hay que tener cuidado también pero rebaja muy rápido lo que sería el largo la punta ahorita van a estar viendo cómo es que adelgaza aquí les acerqué un poquito la imagen y miren cómo es que se va va adelgazando lo que sería el acrílico súper fácil y rápido el vídeo no está este adelantado entonces para que ustedes puedan apreciar que si trabaja muy rápido esta punta si se ve muy fea la figura pero miren así es como quedó bien rápido yo me quedé así como que guau entonces pues bueno muy buena punta esa me encantó y esta otra es como una punta bien bien delgadita para limar lo que sería zona de cutícula a mí me gustó para preparar la uña natural y quitar todo el perigio de esa zona no más que no sé yo la sentí como un poquito filosita entonces no sé si sea tal vez porque es de cerámica y las que yo uso normalmente pues no son de cerámica no sé si sea por eso pero la verdad es que sí sí la sentí un poquito filosa pero de que quita bien el perigio en zona de cutícula si lo quita entonces yo la utilizaría más bien para limar lo que sería la cutícula cuando terminamos de hacer una aplicación de uñas de acrílico para limpiar muy bien la cutícula para eso me gustó esa punta esta otra yo sé que su función es para limpiar este las puntas quitarles el polvo pero también funciona para quitar el polvo de las uñas y aquí estoy quitando lo que sería el polvo de la punta que la verdad sí me gustó tampoco nunca había utilizado ese cepillito pero pues sí si las cerdas como que si entran muy bien dentro de la punta y si si limpian muy muy bien pues estas son las puntas espero que les haya gustado este vídeo déjenme saber en los comentarios qué les pareció si les gustó si les gustan estas puntas y si quieren algún alguna segunda parte o un videíto live para que yo les pueda compartir el resto de las puntas muchísimas gracias por acompañarme y gracias por todo el apoyo que le han dado a mi canal nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye